Y aquí me tienes de nuevo, pensando en tus lindos ojos, y el sobrello y el labio rojo, me pienso, pero no debo, te compruebo, que vives en mi memoria, no va parte de esta historia, y aunque pretendas negarlo, tus besos podrían robarlo, para llegarte a la gloria, a un recuerdo aquella vez, cuando llegaste, tu sonrisa me brindaste, y la calma y me robaste, y en mi memoria, tu recuerdo siempre acompaña, tu risa nadie le empaña, yo soy de mis mañueles, y ahora voy a besarte, entre mis brazos tenerte, tu rechazo es muy fuerte, y ni me lleva a desearte, y cuando llora de arte, tu rostro mi perdición, y me ataca en la traición, y aunque mi mente lo tiene, el punto se me acelera, el pan con la opresión, yo no te pido, por favor, que no me ignores, yo si se entregara a morir, ay mi corazón me alore, no resistamos más la gran, ay detenernos, en el mundo comprometernos, ser un sentimiento eterno, y cuando me vienes de nuevo, pensando en tus lindos ojos, y sobre mis labios rojos, te pienso y pero no debo, recordarte con pruebo, que vives en mi memoria, forma parte de esta historia, y aunque pretendas negarlo, tu cuerpo voy a tomarlo, para llegar a la gloria, y sobre mis labios rojos, y sobre mis labios rojos,